Hello, my children. Hola, mis niños. How are you? ¿Cómo están? Hoy iniciamos la guía número 2 del primer periodo con la Activity 1. Products containing substances harmful to health. Los productos que contienen sustancias nocivas para la salud. Iniciemos. En nuestra guía vamos a encontrar en la primera parte el ¿Sabías qué? ¿Sabías que una ingesta reiterada de comida rápida provoca obesidad y todas las patologías consecuentes de estas? Obesidad ya saben que es una gordura, pero una gordura que no es sana, que es por enfermedad. Y patologías son enfermedades. Vamos a mirar cuáles de estas enfermedades se pueden producir por la ingesta de comida rápida. Enfermedades como la diabetes, que son altos niveles de azúcar en la sangre porque nuestro cuerpo no alcanza a procesar muy bien. Todas las azúcares, todas las grasas, todas las salsas que comemos, entonces nos produce diabetes. Hipertensión arterial y arteriosclerosis. Ustedes saben que nuestras venas y nuestras arterias transportan la sangre. Cuando consumimos muchas grasas, mucha comida rápida, nuestras arterias se van tapando y nuestro corazón tiene que hacer el doble del esfuerzo. Enfermedades cerebrovasculares, o sea, de nuestro cerebro, de nuestra cabecita, como derrames cerebrales, como trombosis, isquemias, que se pueden producir también por consumir reiteradamente esta clase de alimentos. Patologías renales, eso significa enfermedades en nuestros riñones. Patologías renales, hígado graso e incluso cáncer. Patologías renales, en su cuaderno de inglés van a responder lo que piensan ustedes, no lo que piensa mamita, la hermanita, la abuelita, no. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Para ti qué es comida rápida? ¿Consumes comida rápida? Entonces, ustedes van a ser sinceros si sí consumen o no. ¿Con qué frecuencia consumes comida rápida semanalmente? O sea, a la semana. Por ejemplo, yo a la semana consumo uno o dos veces que como empanaditas, que perritos calientes, que pizzas, que sanduchitos. Tres o cuatro veces, cinco o seis veces, siete o más veces. Recuerden, a la semana. ¿Los miembros de tu familia también consumen comida rápida? Marcamos sí o no. Esto es un test para que ustedes se estén dando cuenta si están consumiendo este tipo de alimentos en exceso. The list of unhealthy foods. Es la lista de alimentos nocivos para la salud. En su guía van a encontrar esta tablita con el nombre de los alimentos en inglés. Son 18 alimentos. Acá tienen ustedes la traducción de estos para que puedan hacer más fácil el desarrollo de su guía en la siguiente actividad. Entonces, vamos a practicar el vocabulario. Vamos en orden. Meat. Repeat after me. Meat. Mayonnaise. Repeat. Mayonnaise. Sugar. Repeat. Sugar. Burger. Repeat. Burger. Salta. Salta. Salt. Tomato sauce. Repeat. Tomato sauce. Popcorn. Repeat. Popcorn. Butter. Repeat. Butter. Candy. Repeat. Candy. Pizza. 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 Soda. Repeat. Soda. Ice cream. Repeat. Ice cream. French fries. Repeat. French fries. Sausage. Repeat. Sausage. Sausage. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Sandwich. Repeat. Sandwich. Coffee. Repeat. Coffee. Tea. Repeat. Tea. Con los anteriores nombres que van a hacer ustedes, si no han impreso su guía, hacen los dibujos bien bonitos en su cuaderno. Si la imprimieron, los recortan y los pegan. Y los colorean bien bonito. Ya saben que de varios colores, como niños de grado cuarto. Y debajo, vamos a escribir el nombre de cada uno de estos alimentos, según vimos en la parte anterior. Por ejemplo, comencemos con este. Salt. Debemos escribir el nombre en inglés. Recuerden, no lo van a escribir en español. Salt. Salt. Por ejemplo, aquí tenemos mantequilla. Butter. Butter. Y así sucesivamente lo van a hacer con todos. Entonces, vamos a hacer un repaso de los que encontramos ahí también por orden. Salt. Sugar. Butter. Candy. Burger. Meat. Mayonnaise. Tomato sauce. Podcorn. French fries. Tea. Soda. Ice cream. Sausage. Sandwich. Coffee. Hot dog. And pizza. ¿Listo? Bien coloreados y con esos nombres bien escritos. Por último, vamos a trabajar en artística nuestro tiempo libre. Esta técnica que se llama esterillado. Hoy lo vamos a hacer con papel periódico o revista. Si tienen en su casa o con papelitos de colores, van a cortar tiras de un centímetro de ancho de larga. Yo les voy a enviar el modelo, como ven ustedes acá, el cohete que está sin colorear. Ustedes lo colorean muy bonito. Y estas líneas grises que están en forma vertical, las van a recortar de principio a fin, sin separarlas del papel. No pueden ni quitarlas ni cortarlas, solo como si pasaran una cuchillita por esa línea. Después, con las tiritas de papel que ustedes recortaron, van a empezar a hacer como una especie de tejido. Por ejemplo, si empiezo aquí, la paso por debajo, después la saco al otro lado por encima, por debajo, por encima, por debajo y por encima. Ahora, cambio de color, entonces acá ya no voy a empezar aquí, sino en la otra línea. Entonces, voy a pasar por este lado por debajo, después por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima y termino por debajo. Después, escojo otro color y vuelvo y comienzo. Por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima y por debajo. Y así con los colores que yo quiera utilizar. El caso es que las tiritas tienen que quedar muy pegaditas una de otra, sin romper las filitas del papel, para que no se nos vaya a dañar nuestro trabajo. Y al final, nuestro trabajo quede como el modelo que encontramos al lado izquierdo, bien esterillado. Hay dos modelos. Yo les envío el archivo y ustedes escogen si quieren el cohete o si quieren el pececito. Con el pececito es exactamente lo mismo. Por las líneas grises recortan de principio a fin, sin ir a romper el papel. Ustedes pasan las tijeritas o pasan la cuchillita así, sin ir a romper, cosa que después puedan poner las tiritas. Entonces, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Van halando las tiritas. Tienen que sacar tiritas largas para que ellas se puedan trabajar más fácilmente. A ver, escojo otro color. Por encima, por debajo, por encima, por debajo. Por encima, por debajo. Bueno, ahí no me queda muy bien, pero ustedes entenderán que es en computador. Al final, el resultado es como el pececito que está a la izquierda superior. Espero que les salgan muy bien sus actividades, que me hayan entendido. Cualquier inquietud, ya saben que les colaboro por WhatsApp. Yo veré esos trabajos bien hermosos. Decoran el paisaje del pececito y decoran el paisaje del cohete. Bien lindos. Bye, bye.